México se clasificó por primera vez a una final del Mundial'17 Femenino de Fútbol al vencer este miércoles por 1-0 a Canadá gracias a un gol de Nicole Pérez mediante la ejecución de un penalti, y se medirá con España por el título de la edición de Uruguay 2018.La primera situación de peligro llegó a los 13 minutos por intermedio de Natalia Mauleón, quien encontró una pelota dentro del área, y sacó un fuerte disparo que se perdió por arriba del poste horizontal. Fútbol Piqué condenado por delitos contra la seguridad vial en España los 23, la defensa canadiense perdió una pelota en la salida desde el fondo, la que fue robada por la delantera Alisson González, quien ingresó al área donde Maya Antoine le cometió penalti. La ejecución quedó a cargo de Nicole Pérez, quien convirtió el 1-0 ejecutando a la derecha de la guardameta Ana Karpenko, que optó por quedar separada. A los 38 minutos, un error en la salida de México finalizó con un gol de Jordi Nuitema, el que fue invalidado por una falta de Tenia Kindoku a su marcadora Tana Sánchez. En la segunda parte, a los 52, las mexicanas estuvieron a punto de concretar su segundo tanto a través de la centrocampista Silvana Flores, quien estrelló un disparo en el palo con un tiro de larga distancia. La mejor jugada de ataque de Canadá se dio a los 81 minutos con un disparo de Oitema desde afuera del área que se perdió por encima del horizontal. Pocos minutos después, a los 85, México generó una nueva jugada de peligro por intermedio de Mauleón, quien rozó el palo con un disparo con su pierna derecha. A los 95 minutos, la arbitra rusa Anastasia Pustovaitova señaló el final del encuentro, lo que significó la clasificación de las mexicanas a la gran final del próximo 1 de diciembre ante España en el Estadio Charrua, de Montevideo. Fútbol Tri Femenil cae 2-0 con Panamá, y fracaso en Premundial Fútbol México enfrenta hoy a Costa Rica en fecha FIFA Fútbol y confirman rivales para el Tri en noviembre. ¡Suscríbete al canal!